Por favor no me dejes así Dame una seña que estás aquí Tuvimos un niño, le abren los ojos Mira que estoy temblando de miedo Doctor, doctor, dime que todo estará bien No puedo imaginar mi vida sin ella No, ¿cómo puede ser? Que para el cielo se fue Me está matando el alma No, ¿cómo puede ser? Dejarme sin decir adiós Te vamos a extrañar mi vida Pasaron los años, ¿cómo me hace reír? Cada vez que lo miro me acuerdo más de ti Amor, amor, sé que estás aquí Te sueño por la noche, te siento junto a mí No, ¿cómo puede ser? Que para el cielo se fue Me está matando el alma No, ¿cómo puede ser? Dejarme sin decir adiós Te vamos a extrañar mi vida 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 Gracias.